¡Albertingo! ¡Su gol! ¡Albertingo! ¡Su gol! ¡Albertingo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el centro para Albertingo! ¡Gol! 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 Lucas, buenas noches. Me imagino que querrás repetir este viernes ese último gol ante Olimpo porque este viernes vuelve el fútbol argentino y el rival será Olimpo. ¿Cómo están para eso? Bien, bien, bien. Ojalá pueda volver a repetir. Lamentablemente ese partido no pudimos ganarlo, pero bueno, ojalá el viernes podamos ganarlo, así seguimos bien ahí arriba en el torneo. Independiente en el mercado de pases tuvo ciertos inconvenientes para finalmente traer los jugadores que pretendía Ariel Holland, pero mantuvo la gran base, más allá de alguna ausencia, la de Rigoni, muy importante. Empezaron ganando. ¿Cómo se han posicionado? ¿Qué puede significar el comienzo de la Superliga del final o del semestre realmente muy bueno que tuvieron? ¿Qué cosas del juego de ustedes pensás que pueden seguir transitando por el mismo camino para este comienzo de Superliga y posicionarse lo más arriba posible? Bueno, creo que lo fundamental, como bien decías recién, es que se mantuvo el plantel en gran parte. Bueno, que eso es fundamental en todos los equipos, porque bueno, ya nos conocemos entre nosotros. Los chicos que han llegado también son chicos de mucha experiencia en el fútbol, mucha jerarquía. Entonces, también le van a dar un salto de calidad al plantel que tenemos, que es además un plantel con muchos jóvenes, que bueno, siempre se necesita de esa gente grande, de esa gente que aporte esa experiencia. Y bueno, sabemos que tenemos que mejorar, pero creo que con la base de lo que venimos haciendo se lograron buenos resultados el semestre pasado. Hemos perdido un solo partido el semestre pasado, que fue contra Boca, y bueno, este semestre perdimos el partido por la ida con Atlético Tucumán, pero bueno, creo que se dieron en general muchos resultados positivos. Y bueno, es lo que estamos apuntando, seguir con esa idea, seguir con esa base. Obviamente sabemos que hay cosas por mejorar, pero que también se están haciendo muchísimas cosas bien y a eso es lo que apuntamos, a lo que se está haciendo bien mantenerlo y mejorarlo aún. Sentí que Independiente ya tiene un criterio, una identidad, que uno cuando lo ve ya sabe a qué juego, te parece que todavía falta acomodarse un poco. Lo digo porque muchos de los jugadores que han venido acá, mismo Manuel Cicliotti, ha destacado la labor y el funcionamiento con Holland, como un cambio rotundo, un punto de inflexión, un antes y un después en Independiente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís desde adentro? Sí, también, también yo creo que ya este equipo tiene una identidad, que ya tiene una forma de jugar, que bueno, se muestra en todos los partidos, ya sea de local o de visitante, siempre con la misma idea, siempre con la misma intención de ser protagonista, de atacar, pensar siempre en el arco rival, tratar de tener la pelota nosotros, ser nosotros los que proponemos en el partido. Yo creo que se ve, obviamente hay veces que sale un poco menos, porque bueno, el rival también juega, el rival también hace sus méritos como para hacer las cosas bien, entonces no se puede hacer todos los partidos jugar de la misma manera. Mira, a veces no va a tocar jugar tan bien, pero creo que la identidad está clara y que bueno, estamos apuntando en eso. Es importante. Lucas, hablábamos de presión todo el primer bloque de la selección argentina, y digo, llevándolo a Independiente, que es el equipo que te cuenta, hace rato, más allá que el último semestre, Miguel decía, fue bueno, se quedaron ahí nomás en ese partido para llegar a la Copa Libertadores con Lanús, hace rato que Independiente no tiene un festejo grande, y es el rey de Copas, y es un grande del fútbol argentino, y su gente llena la cancha, y pide. ¿Sienten un poco esa presión, o están en un proceso aún de armado que los puede llevar a algo? ¿Cómo lo viven? Sí, bueno, la presión se siente siempre. Como bien decías recién, sabemos en el equipo que estamos, y que bueno, que todo el tiempo te exige ganar algún título. Y bueno, nosotros lo sabemos, por eso la presión está, y la presión la tenemos todos. Pero bueno, sentimos que con este proceso se vienen haciendo las cosas muy bien, y que corrigiendo algunas cosas, como te decía recién, trabajando en lo que estamos haciendo bien, podemos llegar a conseguir algún objetivo importante. Es verdad, en los últimos tiempos nos faltó siempre poquito para conseguir el objetivo, aunque sea de volver a jugar la Copa Libertadores. Nos costó en el último partido, creo que con Lanús hicimos un gran partido, fuimos superior al rival. Bueno, por esa cosa del fútbol nos empatan, y no pudimos entrar a la Copa, que era un gran objetivo que teníamos. Pero bueno, este semestre también tenemos Copa Argentina, que en el caso de ganarla también te permite clasificar la Copa Libertadores. Tenemos Copa Sudamericana, que si bien perdimos el primer partido, estamos con confianza, y bueno, convencidos que podemos dar vuelta a la serie. Y también va a ser un objetivo principal el de la Copa Sudamericana, porque como decías vos recién, independiente, la historia independiente en Copas te exige eso. Y bueno, vamos a apuntar a eso, y también la Superliga, que bueno, ganamos el primer partido, el equipo está bien. Ahora, el viernes, vamos a intentar hacer otro gran partido, poder traer los tres puntos y seguir prendidos ahí arriba. Hablaste del partido con Lanús, un partido muy intenso, y de vuelta, para uno que fue espectador, fue realmente muy lindo. Tuvimos con Juan Ballesteros ahí. Y con un clima impresionante. Un clima impresionante. Este independiente que, cuando recupera la pelota, le pone un vértigo increíble, desde que llega de su campo, recuperar la pelota, hasta que llega al arco rival. ¿Cómo te sientes vos como delantero, esa rapidez con la cual generan de vuelta una contra y meter gente en el campo rival? Sí, la realidad es que, bueno, en eso hace mucho hincapié el cuerpo técnico, en tratar de hacer ataques muy directos, ataques rápidos. La característica de nuestros jugadores también lo permite, porque tenemos muchos chicos muy jóvenes, muy fuertes físicamente, rápidos, dinámicos. Entonces, eso colabora a que el juego se pueda dar así a la hora de recuperar la pelota y salir rápido. En mi caso, como delantero, por ahí no es una característica tan mía de la rapidez o de esa dinámica, pero sí, los compañeros que tengo pueden hacerlo y yo tengo que tratar de estar ahí como para tratar de definir la jugada. Pero con compañeros así es mucho más fácil. Albertengo, usted es el centro forward independiente. Su casaca la llevó Erico, la llevó Yasalde, la llevó Luis Sartines, la llevaron tantos. Le voy a hacer una pregunta a ese pibe de Rafaela que vino a Buenos Aires con lo que implica la vida del jugador de fútbol. Y me hago un poquito de eco a todos los que escuchábamos en la madrugada de ayer con los héroes del Olimpo que hoy son casi criticados hasta por el indigente sin opinión alguna. ¿Cómo es la vida del jugador de fútbol después del partido? ¿Y qué siente un jugador de fútbol el día después que no se consigue un objetivo? Uno los idealiza y los ve como los hombres más felices de la tierra. ¿Pero qué implica ser un futbolista el día después de no conseguir el objetivo? Sí, está buena esa pregunta porque por ahí muchos creen que es todo fácil y la realidad es que yo me pongo en el lugar de los chicos que les tocó jugar ayer de la selección y no haber podido conseguir la victoria. Y seguramente se fueron a sus casas muy amargados. Seguramente todavía ahora está amargado porque no te dura nomás un día. Eso te va para volver a recuperarte. Seguramente los chicos... Hasta la revancha. Sí, no la deben estar pasando bien porque así como todos nosotros queríamos que ganen, ellos son los primeros que quieren ganar y los primeros que hacen el esfuerzo, que intentan y que sufren cuando las cosas no se dan. Somos personas como cualquier otro que cuando no salen las cosas como uno quiere en su trabajo, la pasa mal. Y sobre todo por la pasión que nosotros más allá de ser jugadores profesionales, hacemos esto por la pasión que nos lleva a ser jugador de fútbol y las ganas que tenemos de lograr los objetivos que nos proponemos. Entonces cuando, como te decía recién, las cosas no se dan. Uno sufre mucho. Obviamente trata de no estar expuesto, trata de sufrir adentro, en su casa, con su familia y bueno, a sobreponerse porque todavía en el caso de los chicos de la selección quedan dos fechas importantísimas. Así que bueno, durará unos días la bronca, el malestar y después ya pensar otra vez en lo que viene. Lo que dice Lucas va en sintonía a un tuit que puso hace instantes Sebastián Domínguez. Dice, estuve ahí adentro y sé cómo sufren estos jugadores lo que ha pasado. Y me pongo en el lugar de ellos y lógicamente a los jugadores que entienden. Bueno, tenías un par de, un compañero actual como Fabricio Bustos, un ex compañero como Rigoni, adentro de ese plantel de la selección argentina. Quiero que vayamos al Lucas Albertengo próximo a debutar, digo, y no en Independiente sino en Atlético. Aquel jugador que empezó a forjar una carrera en un equipo que habitualmente no tenía jugadores que llegaban a la primera división o que se afianzaran en primera división y venías como el foco puesto en ese jugador que podía dar el salto. ¿Qué significó Atlético en tu vida en particular? ¿Cómo viviste el hecho de llegar a la primera división a jugar en Atlético, a afianzarse en Atlético y a ser la figura del equipo de Atlético de Rafaela, quizás el jugador más importante que ha surgido en las inferiores de ese club? Sí, bueno, Atlético para mí es como mi segunda casa. Pasé 15 años de mi vida en el club, yendo todos los días, vine a entrenar, entonces es como mi segunda casa. Es fuerte recordarlo porque viví tantas cosas ahí que, bueno, a uno lo emociona un poco. Sí, llegué a los 8 años al club con la idea algún día de poder llegar a ser jugador profesional, de jugar en la primera de Atlético, y bueno, pasé muchas cosas, pasé momentos lindos, algunos momentos por ahí no tan lindos, pero bueno, siempre con la intención de llegar a ser jugador de fútbol profesional, jugar en la primera de Atlético, ese era mi gran sueño. Bueno, con el tiempo pude cumplirlo, estoy feliz y orgulloso de poder haber jugado en la primera de Atlético, de haber surgido de ahí, y bueno, hoy en día estar acá, la experiencia que me toca, jugar en un equipo grande del país, también lo disfruto muchísimo, pero bueno, todo gracias a Atlético, que es gran parte de mi carrera. Me parece muy interesante poder repasar un poco lo que es tu historia. ¿En qué o con qué plantel fue cuando vos sentiste realmente un cambio en tu persona, y un cambio también a nivel futbolístico? Un año que digas, para mí fue trascendental, muy importante, puede ser Rafaela o puede ser mismo ahora en Independiente. Bueno, un cambio grande creo que di cuando vine de Atlético a Rafaela, cuando pasé Independiente, porque tenía bastante miedo del cambio tan grande, de pasar de una ciudad chica a una ciudad enorme, de pasar de un club humilde a un club grande del país, con la exposición que tiene, con lo mediático que es, y yo más para mí, que soy un chico de un pueblo, o pasar a una institución así, me generaba un poco de miedo, a ver con qué me iba a encontrar, pero la verdad que en un primer momento me hicieron sentir muy cómodo, mis compañeros, la gente del club, siempre me trataron de la mejor manera, entonces eso hizo que me pueda adaptar rápido, y hoy en día disfrutar del lugar en donde estoy. ¿El fútbol te dio amigos o te dio buenos conocidos? No, me dio muchísimos amigos, muchísimos. No solo de los que han llegado a Primera División, sino que, bueno, como te decía antes, estuve 15 años en Inferiores, en Rafaela, he compartido casas con muchos de los chicos, que bueno, hoy son mis amigos, con muchos de los chicos que no han llegado de Atlético a Rafaela, también tengo una relación enorme, porque viví muchas cosas y porque jugué mucho tiempo con ellos, muchos años estuve compartiendo con ellos, entonces tengo amigos que no han llegado a Primera, y que han llegado a Primera, que me ha tocado compartir, tengo amigos de Rafaela, tengo amigos acá en Independiente, que es un grupo hermoso, entonces yo en lo personal me llevo muy bien con todos, todo el grupo es así, todos nos llevamos bien con todos, disfrutamos de estar en el día a día, entonces bueno, son amigos que le queda uno, y eso es lo lindo del fútbol, las amistades que deja. Daniela y Miguel, Lucas, te decían, te hablaban de tu pasado en Rafaela, Osvaldo te nombraba a los delanteros de Independiente, y yo ayer lo veía a Benedetto, como suplente en la selección argentina, teniendo esos minutos, y digo, el 9 de Independiente, históricamente, los jugadores de Independiente son, de hecho hay uno ahora participando, Gusto, estuvo Tagliafico también en alguna convocatoria, Rigoni, son jugadores vistos para estar en la selección argentina, digo, te ves muy lejos de la posibilidad vos, porque digo, haces un par de goles ahora en la Superliga, y al haber tantos problemas con el delantero, que era Iguainovac, y Cardinovac, que ayer la gente lo pedía a Benedetto, ¿cuánto puede faltar para que el 9 de Independiente? Ya que hoy te pide, pero después te critica. No, se la mete adentro. Sabemos que es así, nosotros los jugadores ya sabemos que es así. Pero digo, ¿cómo te ves vos? ¿Te ves? ¿Te puede llegar la chance? Hoy hay muchas chances, fíjate Gusto. Digo, no está tan lejos. Gusto tiene un futuro enorme, un chico que tiene 20 años, creo, 21, no sé cuánto tiene Fabri, pero sí, tiene un futuro enorme, recién está empezando, y todos sabemos las características que tiene. En mi caso, hoy sí, me veo lejísimo de la selección, no lejos, lejísimo. Fundamentalmente porque juego en una posición de que hay muchísimos, los mejores jugadores juegan en mi posición. Pero no las meten. Sí, las meten, en su club las meten. Yo te voy a empezar a meter goles en mi club para después llegar a soñar algún día. Pero sí, hoy me veo muy lejos, porque como te digo, los jugadores que juegan en mi posición... Estamos grabando todo esto, porque si en un futuro... Grabá nomás, grabá nomás. ¿Quién te dice? Porque son jugadores que son cracks, que en sus clubes hacen muchísimos goles. Por ahí en la selección, es verdad lo que sí, creo que hoy en la selección hay todo un momento donde todo se hace un poco más difícil, con las presiones, la responsabilidad que tienen los chicos, pero bueno, son jugadores que en sus clubes hacen muchísimos goles y bien merecidos tienen el lugar. Y en la selección también, porque se le critica a Higuaín y lleva 33 goles, Agüero 32 goles en la selección argentina, digo... No, no es el día, no es el día para hablar de eso. Los goles de la final... Hablando de goles y de duplas ofensivas, ahí donde está usted, mire, se sentó Alonso, se sentó Bochini, da la libera, hace poco Perotti. Está metiendo mucha presión. No, 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 La pregunta es linda, porque le vamos a hacer a usted la misma pregunta, siempre les decimos, ¿con quién fue el compañero que conformó la mejor ala ofensiva, o quién fue el mejor 10 que lo asistió para llegar a ser el goleador? Yo tengo un ala ofensiva con alguien que jugó en estudiantes con usted. Lo puede él. el negro Vera. Rafaela, él jugó en estudiantes, yo no. Bueno, Vera con usted, en Independiente y en Rafaela, esa fue la mejor dupla. ¿Lo puede responder después? Ahí está. ¿Puede ser después del corte? ¿Qué lo dice? No, no, la gente lo pide ahora. Lo quieren ahora. Esa fue la mejor dupla ofensiva. Sí, la realidad es que cuando a mí me toca subir al plantel profesional en Atlético, también fue el momento donde viene Diego Vera, Atlético y Rafaela. Bueno, cuando me toca debutar y ya afianzarme en la primera, sí, me tocó ser compañero de él y desde un primer momento nos sentimos muy bien, nos sentimos muy cómodos, nos entendíamos perfectos. Yo sabía cómo se movía él, él sabía cómo me movía yo. Entonces, eso hizo que hagamos una buena dupla. Nos fue muy bien Atlético porque hicimos muchos goles entre los dos. Y bueno, eso generó también que como equipo pudimos también pelear un campeonato, estuvimos a dos fechas al final con posibilidad de estar punteros. Y bueno, eso es un recuerdo hermoso que tengo. Y también la gente me lo vive recordando tanto a mí como a él. Siempre se acuerdan de esos momentos que nos tocó jugar juntos. Y sí, la verdad que con Diego me sentí muy cómodo porque aparte jugar al lado de él es fácil, porque es un jugador muy inteligente, que creo que también potencia las cualidades del compañero que tiene al lado. Lucas, una de las últimas de mi parte por lo menos. Independiente se ha caracterizado en la etapa Holland, primero por recibir fuertes críticas antes de verlo jugar o de dejarlo trabajar al entrenador. Y después también de fuertes halagos. Se ha logrado trascender por muchas cosas, para aquellos que lo critican y para aquellos que lo elogian, quizás desmedidamente de los dos lados. ¿Cómo lo definirías como entrenador? Pero no como un especialista, como un analista, como cualquiera de nosotros, sino como jugador. ¿Qué ha significado Holland? Y en comparativa con otros entrenadores, ¿qué les da a ustedes, a los dirigidos? Bueno, como entrenador, por ahí, más allá de todo lo que se habla de él, porque tiene una forma de trabajar particular, porque puede ser por ahí distinta al resto, para nosotros es un entrenador totalmente normal, como puede ser cualquier otro, sí con sus ideas que trata de imponer, como todos los técnicos creo que quieren hacer y quieren lograr. Para nosotros es totalmente normal, y bueno, es un entrenador que a nosotros nos ayudó muchísimo en cuanto a crecimiento como equipo. es un entrenador que tiene la idea siempre de atacar, de ser protagonista, de siempre el primer pase pensando en el arco rival, de ser un equipo dinámico, agresivo, como creo yo que hoy es independiente, y todo el tiempo nos está remarcando esas cosas. Pero como te decía, para nosotros es un entrenador normal y convencido con sus ideas. Ya cerramos la nota, pero una pregunta me parece a mí, chicos, trascendental. ¿Vas a ser papá? Sí. ¡Fueros aplausos! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Ahora sí, ¿no? ¡Felicitaciones! La noticia más importante de todas. La más importante de todas. Muy bien. Bueno, Lucas. Gracias por venir. Bueno, primero felicitaciones por la paternidad. ¿Puedo hacer una extensión de esa pregunta? A ver, ¿cuál? ¿Te gustaría que tu hijo juegue al fútbol? Y es nena. Me mataste. ¿Por qué no? Me mataste porque me habían dicho al principio que iba a ser un nene y después, bueno, fuimos a otra ecografía y cambió, cambió. Yo ya me había hecho un poco de ilusiones con el tema del fútbol y todo eso, pero bueno, después me... No cobraron un poco menos, pero a lo mejor. ¿Después de un hermanito lo harías jugador de fútbol? Sí, de hecho tengo a mi hermanito que juega en la novena de Atlético de Rafaela. Tengo a mi hermano mayor también que... O sea que la pasaste bien. Sí, sí, porque bueno, todas mis familias somos todos muy futboleros. Todos mis hermanos jugamos al fútbol. El otro que por ahí no juega al fútbol profesional también juega al fútbol en la liga. Así que no, todo fútbol. Muy bien. Gracias, Lucas. Gracias.